Muy buenas a todas y todos, ya volvemos a estar aquí, volvemos a estar aquí, y kioscos, septiembre, seguimos en septiembre, oferta de lanzamiento 2,99 euros, Federico García Lorca, edición Gredos, obra completa, vale, Gredos, que sí, que tiene mucha popularidad por sus ediciones y tal, pero, y lo han editado en, en, en cubierta finilla, no cubierta gruesa, bueno, no sé, a ver, la portada ya os tengo que decir, no me gusta nada, vale, Federico García Lorca, yo lo he comprado, os soy sincero, por la oferta de lanzamiento y por enseñaroslo a vosotras y a vosotros, no por otra cosa, ¿por qué? Porque yo, a ver, no es que tenga nada personal yo contra Federico García Lorca, ni mucho menos, ¿vale? Pero me voy a intentar explicar. Claro, cuando en el cole íbamos al colegio, ¿vale? Y nos obligaban, digamos, a aprender en literatura, en castellano, a estos autores, pues, a Machado, ¿no? A Federico García Lorca, pues, cosas de Cervantes, que, 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 que novela era el Lazarillo de Tormes, aunque era anónima, el CIT, todas estas cosas. Claro, yo no sé bien hasta qué punto es buena decisión, ¿vale? De los colegios, de los docentes, de los que eligen el temario, de los que seleccionan el temario, que los niños y niñas tienen que aprender, ¿vale? Porque, al final, muchas de estas obras que son de difícil lectura, diría yo, ¿vale? La Celestina, bueno, sabéis, sabéis miles, ¿vale? Sabéis miles todos. No sé hasta qué punto, a veces, puedan resultar aburridas. Es decir, que no es un Poe, ¿vale? Que no es un Pou, que no es un Lovecraft, que no es nada, que no es el Mago de Oz. Esa es la realidad a la que los enfrentamos, es decir, de verdad no puede tirarle a un niño o a una niña para atrás ya, quizá, el resto de su vida. Siendo exagerado, ¿eh? Siendo un poco exagerado, ¿eh? El tema de la lectura, tirarles para atrás debido a que han tenido que aprenderse y leerse estas obras que a veces hay que reconocer que son verdaderos peñazos y verdaderamente destinadas a adultos solo más que a niños, ¿vale? Por otro lado, sí que es verdad que cuando yo estaba en el cole, pues, por ejemplo, me hicieron leer obras, pues, como, yo qué sé, la maravillosa medicina de Jordi, de Roald Dahl, ¿no? Y cosas así, menos mal, menos mal, o que me hicieron leer en catalán el escarabador, ¿no? El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, menos mal, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Espero vuestras opiniones en los comentarios. Bueno, aquí estamos viendo, ¿vale? Una obra plenamente viva, emocionante y arrebatadora, un teatro crítico y transgresor, una poesía evocadora y vital, su prosa más íntima y personal, en una edición única. El legado eterno de la voz más libre. Bien, sí, reservas en tu punto de entrega, tal, esto es www.coleccionlorca.com, ¿vale? La siguiente entrega, Yerma, ¿vale? Por supuesto, adaptada al cine también, por solo 9,99 euros, ¿vale? Las portadas, pues bueno, que son cuadritos así, veremos a ver, porque, claro, esto, por ejemplo, que sé, esto pudiera ser, pudiera ser un Picasso, pudiera ser un Dalí. Vale, vamos a ver, vamos a abrirlo ya, vamos a abrirlo ya. Aquí el código BIDI, por si alguien, supongo que, bueno, pues quiere entrar y quiere ver, ¿vale? No sé si lo podréis escanear mediante este vídeo. Yo me imagino que aquí habrá información sobre la colección, ¿vale? 2,99 es la ventaja, porque luego 9,99 que se han acostumbrado a cualquier cosa que nos cueste 9,99, ¿vale? Como la colección que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? De Virginia Woolf, de los tesorillos esos en miniatura. No en miniatura, sino en pequeñas dosis, breves, ¿vale? Bueno, la presentación, bueno, es el papel, el papel está hecho a puesta de manera que parece así como reciclado, ¿vale? Por lo que veo, ¿no? Con sus hebritas así como cuando reciclan papel y la pasta la vuelven a mezclar y se entrecruzan cositas, ¿vale? Veis aquí los puntitos, tengo hoy mogollón de luz aquí al lado, me he pasado, ¿vale? Y pone Soledad Montoya, en 1930 Lorca dibujó con tinta y lápices de colores este retrato de la mujer gitana en el que refulge en el vestido encarnado, la larga melena negra y una expresión que combina pasión y pesadumbre. Las mujeres como Soledad Montoya o como la novia de Bodas de Sangre, Impulsiva e Insegura, son grandes protagonistas de la producción de Lorca, especialmente del teatro. Recordemos que Lovecraft, digo Lovecraft, anda que yo también, que Lorca, Lorca, ¿vale? Se relacionó bastante con Dalí y con Buñuel, ¿no? El director de cine y con el famoso pintor. Bien, hasta ahí bien, ¿vale? Total que entendemos que esto es un retrato, ¿no? Un cuadrito que hizo él, ¿vale? Bien, bueno, lo acepto, mira, aquí la famosa, la famosísima foto de Lorca, teatro Bodas de Sangre, así que pasen cinco años, ¿vale? Textura del papel, pues muy bien, no me parece tan acertado esta vez que hayan elegido, pues hacerlo en portada, ¿vale? Que tiene solapas, pero así finico, pero bueno, en fin, que ya está hecho tú. Otro dibujito por aquí, prólogo de Miguel García Posada, pero vamos a mirar primero, vamos a dejar esto a un lado, vamos a mirar estos temas, típico de la suscripción y estas cosas. Tu opinión es importante, ¿vale? Y para iniciar el cuestionario, pues otro código aquí, BIDI, ¿vale? Bueno, para quien quiera, a ver, quien quiera opinar sobre qué han hecho con esta colección. Yo lo veo, no sé cuántas entregas va a tener esto, pero lo veo un palo, la verdad, hacerme con toda la colección de Federico García Lorca, ya os digo yo que yo no me la voy a hacer, ¿vale? Pero, oye, para quien quiera, pues muy bien, ¿vale? Y sobre todo para algún docente, algún profe, a ver si algún profe se compra a todos estos, ¿vale? Y va realmente bien preparado para enseñar estas cosas en los coles, que sabemos que son bastante obligatorias. Poeta en Nueva York, la tercera entrega, poesía, ¿vale? Ya parece que lo va especificando, ¿no? Lo que es poesía, lo que es teatro, en este de bodas de sangre también nos especifica que es teatro. Vamos a ver un poquito por dentro esto, ¿vale? Aquí está, amar la vida a pesar de todo. Incluso en la asfixiante atmósfera previa a la guerra civil, ese hombre del mundo y hermano de todos, como se definió, nunca dejó de compartir alegrías y frecuentar amistades a uno y otro bando para consternación de muchos de sus allegados. Pero es precisamente en esa apertura a la vida y al hombre, en toda su miseria y su gloria, donde radica tal vez el más perdurable de sus legados, ¿vale? Una figura única. En 1898 vio la luz en Fuente Vaqueros, población de la provincia española de Granada, a la que siempre llevó en su corazón, el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, símbolo de la libertad creadora y el autor español más importante del siglo XX. Verdor en nuestra tierra árida, como lo describió su amigo Luis Cernuda. Bueno, ¿vale? No, no, sí, a ver, que ya digo, Federico García Lorca, ¿quién va a negar su importancia? Lo que yo sí que pongo en tela de juicio nuevamente es el tema de los coles, ¿vale? La obligación hasta cierto punto de tenernos que leer cosas según cómo que a un infante, ¿vale? Que a un niño o una niña, porque somos niños y niñas cuando vamos al colegio, ciertas temáticas, ciertas cosas que tocan estos autores realmente muy adultos, nos pueden parecer un peñazo, o sea, si nos hicieran leer el Hobbit, pues seguro que nos gustaría a todos, ¿vale? Que no es español, eso lo entiendo, pero no me dirás tú igualmente que no tenemos ya obras de ficción con personajes, digamos, mitológicos fantásticos que se pudieran también enseñar, ¿vale? Yo lo dejo ahí, a ver, vosotros espero vuestros sabios comentarios, que al final es lo mejor de este canal, es cuando me pongo yo a leer lo que me ponéis, lo que ponéis en los comentarios y cuando os comentáis unos a otros, que también me gusta, ¿no? Que opinéis y os preguntéis cosas entre unos y otros, es una cosa que me gusta mucho. Por cierto, que no sufráis, que quedan más Maestros del Fantástico que abrir en este canal y quedan más historias maravillosas, ¿vale? Que abrir también en este canal. No os sufráis por eso, aún quedan, ¿vale? Lo que pasa es que yo, ya os veis, me voy saltando de una cosa a la otra y cómo no dejar una novedad como esta, pues, reflejada en este canal, ¿vale? Y no lo voy a poner dentro de un medio año, que no tendría sentido, tiene que ser ahora, porque es que es ahora cuando ha salido, ¿vale? Hay otras cosas que puedo ir aplazando y es lo que a veces decido, ¿vale? Pues, y ya la duda es si tengo ahí historias maravillosas por abrir, pues, unas cuantas. Os digo que tranquilamente 12, por lo menos, quedan por abrir. Y de Maestros del Fantástico, pues, aún quedarán sus 9 o por ahí. Yo no, yo no, ahora mismo ni lo sé, ni lo sé, pero que están compradas, que están en mi casa, ¿vale? Que las veremos juntos, que las vamos a comentar juntos, que no os preocupéis. Que todos sepan que he muerto, que hay un establo de miel en mis labios. Bueno, es que, claro, era un poetazo, era un poetaza, un poetazo. Un teatro crítico y transgresor. Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Una poesía evocadora y vital. Un poeta debe ser un profesor de los cinco sentidos y debe abrir puertas entre ellos. Tres grandes poetas de la generación del 27. Federico García Lorca, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre. Manuscrito con dibujo del romancero gitano. Ojito que este hombre estaba hecho un artista, chaval, iba a decir yo. Su prosa más íntima y personal. Aquí vemos, ¿veis? Una fotito con Salvador Dalí. Salvador Dalí, Federico García Lorca, en una imagen tomada en Barcelona. Grandes amigos que fueron y probablemente algo más. En homenaje a la palabra y al trazo. Una obra gráfica extraordinaria. En fin, ¿vale? La próxima obra, Yerma. Algunos títulos. Bueno, pues ya estamos viendo aquí. Bodas de sangre, Yerma, Poeta en Nueva York. La casa de Bernarda Alba. Romancero gitano. Mariana Pineda. Libro de poemas. Doña Rosita la soltera. Sonetos del amor oscuro. La zapatera prodigiosa. Yo no sé. A mí me asusta pensar cuántos títulos van a dedicarle a cuántos números va a tener esta colección. Pero no sé yo si Federico García Lorca publicó tanto, ¿no? Si hizo tanto. Lo desconozco. Lo desconozco. ¿Vale? Pero bueno, ahí queda. Ahí queda. Vamos a empezar a leer un poquito. Ah, la traducción. Eso sí. Vamos a las hojas. Vamos a las hojas. A ver, estarán al final, supongo. Las solapitas para Argentina, para Chile, para México y para Perú. ¿Vale? Lo veremos, esta colección, en los cuatro países. 2023, RBA, notas y textos introductorios. Miguel García. Pues bueno, traducción no debería tener. Pero no sé si lo habrán adaptado o qué. Es castellano, evidentemente. Claro, no pone nada. Diseño de cubiertas, luz de la mora. Diseño de interior, Antonio Cabria. Edición y realización, editec ediciones. Os entiendo que aquí nadie ha tocado nada. ¿Vale? Que esto es lo original. Notas y textos introductorios. Eso sí, Miguel García Posada. Traducción no ha de tener porque es un autor de aquí. Pero digo, bueno, ¿y si han metido? Yo qué sé. ¿Quién sabe? ¿Sabes? No sé. Esto es una introducción, es un prólogo. Vámonos al texto en sí. Paso de prólogos. El prólogo, pues quien se lo compre, que lo mire si quiere. Texto introductorio. Estudio introductorio. No me fastidies. Eso significa, como siempre, que la obra en sí es súper fina. ¿Vale? Aquí es súper fino todo. Y en sí, mirad cuándo empieza esto, ¿eh? ¿Vale? Que esto es la página, vamos a ver. La página 63. Personajes. La madre, la novia, la suegra, la mujer de Leonardo, la criada, la vecina, muchachas, Leonardo, el novio, el padre de la novia, la luna, la muerte como mendiga, leñadores y mozos. Acto primero, cuadro primero, habitación pintada de amarillo, novio, entrando, madre, madre, ¿qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Va a salir. Espera. ¿Quiere algo? Hijo, el almuerzo. Déjelo. Comeré uvas. Deme la navaja. ¿Para qué? El novio riendo. ¿Para cortarlas? Madre, entre dientes y buscándola. La navaja, la navaja, malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño y hasta las azadas y los bieldos de la era. Bueno, todo lo que se puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso con su flor en la boca que sale a las viñas y va a los olivos porque son de él heredados. El novio bajando la cabeza. Calle usted. ¿Y ese hombre que no vuelve? ¿O si vuelves para ponerle una palma encima y un plato de sal gorda para que no se hinche? No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. Está bueno ya. Cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero tu padre que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego tu hermano y es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre que es un toro. No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en la punta del pelo. El novio fuerte. ¿Vamos a acabar? No, no vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano y luego al presidio? ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos. Mis muertos llenos de hierba sin hablar, hechos polvo. Dos hombres que eran dos geranios, los matadores en presidio frescos, viendo los montes. ¿Es que quiere usted que los mate? No, si hablo es porque, ¿cómo no voy a hablar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja, es que no quisiera que salieras al campo. Vamos, que me gustaría que fueras una mujer, no te irías al arroyo ahora y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana. Y lo dejamos aquí, ¿vale? Total de páginas, vamos a ver. Bueno, pues 220 por lo que se ve, ¿no? 220. 220, bueno, con las notas, ¿eh? Pero lo que es la obra, lo que es la obra, estos son notas, estos son notas, ya estáis viendo, el telón se cierra aquí, en la 207. Esto ha sido todo, Federico García Lorca, primera entrega. Que lo paséis muy bien, todos y todas. Cubinteressum, para todos y todas.